El primer networking organizado por AECOS ha reunido a 155 empresas con más de 200 participantes en el Centro de Desarrollo Turístico de Motril. Intercambio de conocimientos, posibilidades de negocio y ampliación de contactos han sido los principales argumentos esgrimidos para poner los cimientos para próximas citas empresariales. Bienvenidos a Diario Comarcal. En palabras del presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, Luis Martín, la cita ha desbordado cualquier previsión sobre el nivel de aceptación, con un altísimo índice de participantes y una masiva asistencia de autoridades representando a ayuntamientos e instituciones. Tras los titulares ampliamos este y otros asuntos que nos ha deparado la jornada de hoy. El Ayuntamiento de Motril ultima los preparativos para dejar a punto el cementerio municipal de cara al 1 de noviembre. El Ayuntamiento saca a concurso el suministro de contenedores, parques infantiles y circuitos biosaludables para la zona urbán por 145.000 euros. Detienen a un hombre por robar aguacates en una finca de Motril. La Feria de Artesanía y Comercio Carquifa celebra mañana en la Plaza de la Aurora una jornada de muestra tras el éxito obtenido durante el verano en Playa Granada. El relato ilustrado La Reina Mora de Francisco Tarragona ve la luz, editado por el Ayuntamiento y el Grupo Buxus. El primer networking organizado por AECOS ha reunido a 155 empresas con más de 200 participantes en el Centro de Desarrollo Turístico de Motril. Intercambio de conocimientos, posibilidades de negocio y ampliación de contactos han sido los principales argumentos esgrímidos para poner los cimientos para próximas citas empresariales. En palabras del presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, Luis Martín, la cita ha desbordado cualquier previsión, con un índice de participación altísimo y una masiva asistencia de autoridades representando ayuntamientos e instituciones como las Cámaras de Comercio de Motril y Granada, Diputación Provincial, Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria y la Mancomunidad de Municipios. El acto inaugural ha contado con diversas ponencias sobre el presente y futuro de la costa granadina tras las palabras de bienvenida del presidente de AECOS, Luis Martín Aguado. La costa tropical necesita que el tejido empresarial y comercial se conozca y siempre esté unido para un mejor aprovechamiento de las oportunidades. Y es por ello que se pensó en este primer encuentro de networking. AECOS, que es la asociación de todos, la asociación de empresarios, una asociación ágil y dinámica. Ahí debe ser el punto de encuentro y nexo de unión de todo el tejido empresarial y comercial. AECOS es, y con la colaboración de todos, debe seguir siendo el referente en el desarrollo socioeconómico de la costa tropical. A continuación, el presidente de los empresarios granadinos ha recordado el singular atraso de la provincia que recuerda a los reinos de Taifas haciendo guerras intestinas en lugar de unirse. Darnos la mano e intentar conseguir esa infraestructura, ese discurso repetido y manido de la infraestructura, de la falta de infraestructuras para nuestra zona. Porque no somos capaces, porque yo brindo una oportunidad más, siempre que tengo una posible intervención pública, siempre acabo diciendo lo mismo. ¿Por qué no nos damos la mano los gobiernos, los distintos partidos políticos, las organizaciones empresariales, las corporaciones de derecho público, la sociedad civil? Nos damos la mano y hacemos algo por nuestra tierra. El concejal de turismo de Almuñeca, Rafael Caballero, ha presentado una ponencia sobre los diferentes escenarios del desarrollo de la ciudad sexitana. El reconocimiento del carácter estratégico del turismo lo basamos en el peso que en estos momentos tiene la actividad dentro del conjunto de la economía de Almuñeca, la transversalidad de la actividad turística, sobre todo otros subsectores, como son el comercio, la hostelería, el ocio, etcétera. Su contrastada capacidad de generación de efectos de arrastre y, por consiguiente, de generación de actividad y empleo inducido. La directora provincial de Andalucía Emprende de la Junta, Inmaculada López, ha mostrado un amplio mosaico de actuaciones que se llevan a cabo con programas como Mini Empresas, Andalucía Coopera o Programa Senior para Jubilados y Prejubilados. Nuestro organismo Andalucía Emprende es el instrumento que pone a disposición de emprendedores y empresarios la Junta de Andalucía, sino que queremos transmitir nuestro interés y el empeño por, como he dicho al principio, convertirnos en la espoleta que impulse el desarrollo económico de esta comarca de la mano de emprendedores y empresarios, que son los que juegan el papel fundamental en estos casos. El desarrollo de la costa tropical, su atraso secular y las infraestructuras y proyectos pendientes han sido puestos sobre la mesa por el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Ángel Gijón Díaz, recordando que aquí habitan 130.000 habitantes que se duplican al llegar el verano. No tenemos que olvidar la potencialidad de nuestro patrimonio cultural relacionado con la caña, cuyo objetivo tiene que ser posicionada esta costa como punto de referencia de esta materia en España y Europa. Málaga ya está posicionándose en ese tema también, teniendo mucho menos patrimonio cultural del azúcar que a nosotros. El PTS también tiene que tener presencia en nuestro puerto y como satélite de ese eje económico por puesto costa Granada. También la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, ha subrayado la importancia que tiene que las empresas apuesten por la formación para la generación de riqueza y empleo a través de profesionales cualificados. Y sobre todo la profesionalización. Decía que quería poner y traer a esta mesa el ejemplo de Salobreña. Salobreña, si no encontramos ningún impedimento, todo apunta a que en muy breve periodo de tiempo tendrá un desarrollo importante de una zona turística con la implantación de hoteles, lo que va a cambiar considerablemente el desarrollo y la forma de actuar en Salobreña. Y a mí lo que ya me está preocupando es que al final, lógicamente, ahora si hablo como alcaldesa, pues que eso genere el máximo empleo posible en mi municipio. Entonces necesitamos profesionales, necesitamos que si queremos vivir del turismo, la gente que pueda trabajar en torno al sector tenga la preparación suficiente. Por su parte, el presidente del puerto de Motril, Francisco Álvarez de la Chica, ha explicado que en un acto de una hora de carretera, Motril tiene tres aeropuertos, uno de ellos internacional, tres capitales, una puerta a África por mar y enormes posibilidades de desarrollo con amplias zonas de suelo industrial alrededor de la Dársena. Tenemos un espacio extraordinario. Si cogen y ponen la aguja de un compás en Motril y trazan un círculo que tenga aproximadamente una hora de distancia por carretera, encontrarán lo siguiente. Tres millones de habitantes en el entorno de una hora, tres aeropuertos, uno de ellos internacional y tres estaciones de ferrocarril. Y ahora les digo, busquen un sitio en España que tenga esas condiciones. Verán que es difícil, imposible. Pero, además, tenemos otras circunstancias que tenemos que empezar a pensar que existen. Estamos más cercadenador que de Sevilla. Sí, repito, más cercadenador que de Sevilla. Eso significa que hay que aprovechar ese espacio. La diputada provincial Ana Muñoz ha abundado en la importancia del trabajo en pro de intercambiar conocimientos para el impulso y desarrollo de las empresas de la provincia. Finalmente, Francisco Sánchez Cantalejo, alcalde en funciones, ha excusado la presencia de la alcaldesa Flor Almón en el acto. Ha expresado, a través de una ponencia, la trascendencia del binomio turismo-comercio para la ciudad y para la comarca en general. Y para llegar a potenciar este binomio turismo-comercio, brevemente, me gustaría resaltar tres aspectos fundamentales, que son la marca, el espacio, el visitante y la oferta. La marca es importante que consigamos transmitir por qué comprar en motril y, por supuesto, en la zona que nos ocupa, que es toda la costa tropical. Por qué comprar en motril o en esta zona ofrece ventaja al consumidor y evitar así que decidan hacer sus compras fuera de la ciudad. Esto que parece obvio es un análisis que tiene que hacerse desde todos los sectores. Es decir, qué tenemos nosotros que ofrecer diferente y cómo vamos a conseguir que ese visitante decida venir a motril y por qué no va a ir a otro sitio. El equipo de la Organización de las Jornadas Networking piensa ya en las segundas tras el éxito de esta primera edición. Los concejales de las áreas de mantenimiento y salud, Gloria Chica y David Martín, respectivamente, han visitado esta mañana el Camposanto Motrileño, donde han comprobado cómo se realizan los preparativos para dejar a punto esta instalación de cara a la festividad del 1 de noviembre. La delegada municipal de mantenimiento explicaba que se han invertido 10.000 euros en distintos arreglos, entre otros, el pasamanos de la pasarela para menos válidos a la entrada del cementerio o el sistema de megafonía. Pueden comprobar, se están ya pintando los diferentes patios, como todos los años. Se han realizado las canalizaciones para la nueva instalación eléctrica, así como la instalación de sonido, y ahora mismo están metiendo el cable. Los trabajos que quedan pendientes, como todo el año, son unos trabajos de poda y, claro, por supuesto, terminar de pintar. Estamos cumpliendo los plazos previstos y esperamos que para Los Santos, pues, tener el cementerio listo como todos los años. Por su parte, el concejal de salud David Martín se refirió a las pocas unidades de enterramiento que existen en este cementerio, 10.000 en concreto distribuidas en algo más de 15.000 metros cuadrados e indicó que este no es un problema nuevo, sino que viene de atrás. Es un problema que ha habido de antaño y que durante ocho años ellos deberían de haber previsto que con 61.000 habitantes este cementerio de aproximadamente unos 15.000 metros cuadrados no dispone de suficientes unidades de enterramiento y tenían que haber previsto no solo el disponer de más nichos, sino crear un nuevo cementerio. Es cierto que en el nuevo cementerio aún no hay nada, no nos llamemos engaños. Somos un gobierno transparente y así lo vamos a demostrar, no solo informando a los diferentes grupos políticos, sino a la ciudadanía de Motril, que es la que nos ha puesto aquí. Además se refirió a la creación de un nuevo Camposanto, proyecto que cuenta con la dificultad de no tener presupuestada ninguna partida, al no haber dispuesto el ayuntamiento de ningún terreno, aunque existe el resquicio legal de poder rescatar un suelo proyectado en el plan de urbanismo que pertenece a Medio Ambiente. Y al respecto pidió que todos los partidos políticos sumaran esfuerzos para hacer realidad este proyecto. Pero ahora, en estos cuatro años, nuestro compromiso es la burocracia que conlleva, las reuniones que hagan falta. Si tenemos que ir a cualquier administración, nosotros no lloramos por un ojo, que es el de la Junta, lloramos por los dos, que es el del Gobierno Central. Y invito a los representantes del Grupo Popular que se agarren de la mano de este nuevo equipo de gobierno para ir a tocar a la puerta de las administraciones. Los ciudadanos cada vez están más traídos de la política porque creen que es una pantomima el ir a un salón de pleno y ver cómo nos discutimos los unos a los otros. Tenemos que remar todos en la misma dirección y entre todos debemos de poner a motriz donde se merece. Vamos a intentar no hacer demagogia porque estamos en un sitio muy sensible donde todos tenemos aquí seres queridos y creo que no se debe de hacer política de este tema. El pasado año se produjeron en el cementerio de Motril un total de 235 inhumaciones y en lo que va de año suman 195. Las unidades de enterramiento disponibles son 35 nichos nuevos, 395 nichos usados y 195 columbarios. En total, el Ayuntamiento ingresó en 2014 137.000 euros por concepto de enterramientos. El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy el anuncio del Ayuntamiento para la adquisición de contenedores de basura, parques infantiles y circuitos cardiosaludables para instalar en los barrios portuarios con cargo al Plan Urba. La inversión total es de 145.000 euros y las ofertas se pueden presentar en el consistorio hasta el día 23 de octubre. Se trata de dos lotes independientes. Por una parte, se precisa el suministro de 38 contenedores de basura con una capacidad máxima de 3.000 litros por unidad distribuidos en 23 para residuos orgánicos, 8 para papel y cartón, así como 7 para envases. La tramitación del proceso, que es abierto, será ordinaria. La cuantía de este contrato será de 89.999 euros con el IVA incluido. El segundo lote corresponde al suministro e instalación de parques de juegos infantiles y aparatos biosaludables, que tiene una cuantía de 55.660 euros también con el IVA incluido. Los parques infantiles se instalarán en las plazas Iris y Cachalote, así como en la pista deportiva infantil de la plaza Mesana. La colocación del espacio biosaludable será en la avenida Julio Moreno. Estos suministros están subvencionados por la Unión Europea, con cargo a FEDER, dentro del eje 5 de la iniciativa Urban para los barrios del entorno del puerto, como son Varadero, Santadela y Playa de Poniente. El 80% de la inversión son fondos europeos y el 20% restante del presupuesto municipal. La entidad local de Carchunacalaonda celebra mañana el Día del Mayor con un almuerzo de hermandad y verbena popular en el Hotel El Ancla. Además, tendrá lugar el homenaje a la persona más mayor del llano. La policía local de Motril detenía a un varón el pasado 6 de octubre, quien entró en una finca ajena y sustrajo una importante cantidad de aguacates. Los agentes, dentro de la operación vigilancia de los robos y hurtos en las zonas rurales, localizaron al sospechoso en las cercanías de la finca de donde, supuestamente, había sustraído el fruto. Tras proceder a su identificación e interrogatorio, durante unos minutos se hicieron las averiguaciones pertinentes con el dueño de la finca. Posteriormente, y gracias a un examen ocular realizado por los agentes en las inmediaciones de la finca, estos confirmaron que la propiedad se encontraba vallada en su totalidad y que los indicios apuntaban a que el sospechoso, pese al no reconocimiento de los hechos, había saltado al interior de la propiedad para, supuestamente, sustraer el fruto. Después de ser informado por los agentes, fue puesto a disposición judicial para la instrucción en el juzgado de guardia de Motril. La disolución de empresas aumentó en agosto en ocho comunidades autónomas, principalmente en Murcia, un 82%, mientras que la creación de empresas aumentó en 10 autonomías, más en Aragón, un 37%. Según la estadística de sociedades mercantiles publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística, en agosto se crearon 5.184 sociedades mercantiles, es decir, el 1,4% más que en el mismo mes del 2014 y se disolvieron 1.187, un 5,5% más. En términos de variación anual del número de sociedades mercantiles creadas, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha registraron las mayores tasas. Por su parte, Castilla y León, Murcia y Cantabria contabilizaron los mayores descensos. En cuanto a las sociedades disueltas, las comunidades con las tasas positivas más altas fueron La Rioja, País Vasco y Cantabria. Por el contrario, las que presentaron las mayores bajadas fueron Murcia, Navarra y Galicia. En números absolutos, las comunidades con mayor número de sociedades mercantiles creadas en agosto fueron Cataluña, Madrid y Andalucía. Las que menos sociedades crearon fueron La Rioja, Navarra y Cantabria. En cuanto a las sociedades mercantiles disueltas, las que presentaron mayor número fueron Madrid, Andalucía y Cataluña. En el extremo opuesto, las que registraron menos sociedades disueltas fueron Navarra y Murcia. En el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Sergio García Lavarce, hizo entrega ayer durante el acto inaugural del último tramo de la A7 de una carta al presidente de gobierno, Mariano Rajoy, donde solicita que se dote presupuestariamente las canalizaciones de la presa de Rules dentro de los presupuestos generales del Estado. En la misiva se pide dotar de financiación suficiente para redactar los proyectos de obra que restan por ejecutar, así como que proceda a su redacción a la mayor brevedad, además de abordar la ejecución de las obras con la mayor urgencia, que son vitales para el abastecimiento y la economía de la costa granadina, que depende de la agricultura de regadío, de manera directa o mediante convenio de colaboración con la Junta de Andalucía. También solicita la financiación a través de fondos europeos o de los próximos presupuestos generales del Estado para 2016 o en el marco nacional 2014-2020 para ejecutar los proyectos pendientes. Sergio García Lavarce manifestó que estas peticiones reflejan el sentir de los vecinos de la costa tropical, que consideran las canalizaciones de la presa de Rules como palanca determinante del desarrollo agrícola. El portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, coincidiendo con la inauguración del último tramo de la A7, ha declarado que se trata de un día histórico, esperado desde hace años por los ciudadanos de la costa granadina. El dirigente popular ha indicado que gracias al impulso y determinación del gobierno de Mariano Rajoy, se ha terminado la autovía que estaba paralizada tras muchos años de reivindicación. Ha señalado que es un día emocionante que abre la nueva era en el desarrollo y el despegue económico de la comarca, ya que esta infraestructura dará impulso para generar empleo y riqueza en las nuevas generaciones. Por su parte, la diputada provincial Luisa García Chamorro manifestaba su satisfacción destacando el impulso social y económico que supondrá para la comarca la puesta en marcha de esta infraestructura, ya que hará los mercados más competitivos y dará mayores oportunidades a la agricultura de la zona. García Chamorro ha destacado que la mejora de las comunicaciones en la costa era una asignatura pendiente de diferentes gobiernos y finalmente ha sido el gobierno del Partido Popular el que ha cumplido los plazos a los que se comprometió. El portavoz de los populares andaluces, Carlos Rojas, ha destacado por último el impulso del gobierno central y su apuesta por las infraestructuras en la provincia en una difícil época de crisis económica, siendo sensible con la comarca al conocer que esta infraestructura va a generar muchos puestos de trabajo, directos e indirectos, algo absolutamente necesario. El coordinador provincial y candidato al Congreso por Ciudadanos Granada, Luis Salvador, insta al gobierno y a la Junta a recuperar los grandes proyectos olvidados en la provincia como son las conducciones para riego y consumo de la presa de Rules y la conexión del puerto de Motril a la red ferroviaria, una vez concluida la autovía del Mediterráneo. Luis Salvador, que asistió ayer a la inauguración del tramo de autovía que une Carchuna con Castel de Ferro y con el que se da por concluida definitivamente la A7, ha recordado que aún quedan muchos retos pendientes para poner a Granada a la cabeza de las prioridades políticas de España. Salvador ha aprovechado la culminación de la autovía del Mediterráneo para instar al gobierno central a terminar otras infraestructuras tan vitales para la comarca como son las conducciones de la presa de Rules, un proyecto que supondría la puesta en producción de entre 4.000 y 5.000 hectáreas y la creación de unos 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Asimismo ha instado que, aunque es competencia del Estado afrontar los más de 200 millones de euros de coste de las obras, la Junta de Andalucía es quien debe incluir el proyecto de las canalizaciones en su propuesta autonómica para el Plan Hidrológico Nacional. El líder del partido naranja también ha defendido que, teniendo en cuenta que el corredor del Mediterráneo alude la costa tropical de su recorrido y que el AVE sigue llegando con retraso, es necesario conectar de una forma eficaz a Motril con la capital, recuperando el proyecto del ferrocarril. El círculo de Podemos en Motril comienza sus encuentros vecinales para recabar las inquietudes y necesidades de los ciudadanos y poder plasmarlas en el programa de gobierno que se está preparando de cara a las elecciones generales que van a ser convocadas para el 20 de diciembre. Los encuentros se desarrollarán desde las 7 de la tarde y están abiertos a todas las personas que quieran participar. La primera cita es hoy a las 7 de la tarde en la calle Juan de Dios Fernández Molina, en el entorno de la calle Ancha, desde las 7 de la tarde. El viernes la reunión será en el Colegio de los Álamos también a las 7 de la tarde. El martes el encuentro vecinal será a las 7 y media en el Colegio Nuestra Señora del Pilar y el mismo día, el martes, pero a las 7 de la tarde en la calle Amura de Babor, en el puerto. El miércoles día 14 el encuentro será en el Colegio Pío XII de Torrenueva a las 7 de la tarde y el jueves concluirá la ronda en la Escuela de Arte a las 7 también. Los sindicatos profesionales e independientes de sanidad en la provincia, sindicato de técnicos en enfermería, sindicato médico de Granada y sindicato de enfermería, han convocado movilizaciones por la restitución de los derechos laborales y retributivos arrebatados contra la explotación laboral y el deterioro de la sanidad pública andaluza. Las movilizaciones comenzaron el pasado martes con una concentración en la puerta del Hospital Virgen de las Nieves. Han continuado en la jornada de hoy la entrada principal del Hospital de Modril. Según denuncian los sindicatos, mientras los funcionarios del Estado comienzan a recuperar derechos a partir del 11 de septiembre, en Andalucía aún no se han abonado los correspondientes a los 44 días de paga extra del 2012, que ya se ha pagado en el resto de autonomías. En concreto esta mañana se enmarca dentro de las múltiples concentraciones que hemos hecho reclamando la desaparición de las reducciones de las condiciones laborales, sobre todo retributivas y de jornada que hemos sufrido los sanitarios andaluces. Y en concreto, desde que el Gobierno Central restituyó parte de estas retribuciones, sobre todo la extra del año 2012, al personal de la Administración Central y algunos días de permisos que se nos habían ido detrayendo también, pues la Junta de Andalucía se ha hecho oído sordo, los quitó inmediatamente, pero no los devuelve tan inmediatamente. Entonces, en concreto, lo que pedimos es que en Andalucía se devuelva lo que se nos quitó cuando ya además tienen permisos del Gobierno Central para poder devolvérnoslo. Por tal motivo, con estas acciones reclaman la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Sanidad para abordar la restitución de los derechos económicos y laborales sustraídos al personal sanitario andaluz durante los últimos años. A juicio de los sindicatos profesionales, las últimas medidas aprobadas por el Gobierno Central dejan a la Junta de Andalucía sin excusas para seguir manteniendo al personal sanitario andaluz como el más castigado por los recortes de toda España. En la misma línea, los sindicatos convocantes exigen al Consejo de Salud y al director gerente del SAS su comparecencia ante la Mesa Sectorial de Sanidad para negociar el calendario para la restitución de todos los conceptos retributivos y derechos laborales, dejando claro que la Mesa Sectorial de Sanidad es el único foro válido para abordar la negociación de las condiciones laborales y retributivas de los profesionales sanitarios, ya que estos son afectados por unos recortes que no sufren el resto de la función pública andaluza. La Feria de Artesanía y Comercio Carquifa celebra mañana en la Plaza de la Aurora una novedosa jornada de muestras tras el éxito obtenido durante el verano en Playa Granada. El mercado estará abierto entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde. La convocatoria llega tras el éxito inicial de la propuesta desarrollada durante los viernes del verano junto a Villa Astrid en Playa Granada. La feria comenzará a las 11 de la mañana en la Plaza de la Aurora, si el tiempo lo permite, porque hay previsión de lluvia y se desarrollará hasta las 8 de la tarde. Carquifa está impulsada por la Asociación de Mujeres Empresarias, EMAS, con la colaboración de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Motril, una iniciativa que pretende fomentar la economía motroleña y también colaborar a que las profesionales artesanales con tradición no lleguen a extinguirse. En el mercado participan tanto personas físicas como empresas vinculadas al sector artesanal, pero EMAS ha dado prioridad a los artesanos locales. También se ha reservado un stand para que asociaciones solidarias y ONGs puedan mostrar sus servicios y productos a los visitantes. El Cine Club Mediterráneo ofrece mañana el segundo paso de la película cubana Conducta, dirigida por Ernesto Daranas en 2014. La cinta tiene una duración de 105 minutos y trata de un drama social ambientado en la enseñanza y cómo afectan los problemas de la familia a la educación de los hijos. La película se proyectará a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada, Conducta, un trabajo dirigido por Ernesto Daranas en Cuba el año pasado. Trata de un drama social que cuenta la historia de Chala, un niño de 11 años cuya vida transcurre en un ambiente de violencia, con una madre adicta a las drogas y el alcohol y perros de pelea que entrena para sostener su hogar. Este niño que acude a la escuela sin despojarse de su marginalidad y conflictividad, tiene una relación especial con su maestra Carmela. Mi hijo ha ido a parar nunca a una escuela de conducta y Chala no va a ser el primero. ¿No quieres ser mi novia? ¿Tú te lo viste loco? Así no tienes que andar solita. ¿Tú no te cansas de lo mismo? El día en que yo me canse, tú te vas a morir de tristeza por mí. Pero eso es algo que no decide solo usted, Carmela. El día en que yo no decida lo que pasa en mi clase, hasta ese día soy maestra. Chala no va a dejar sola a su madre. ¿No sabías que en su casa él es el que pone los frijoles en la mesa? No es un santo, pero también sé que es mi niña con valores y con sentimientos que no le enseñaron en su casa. ¿A qué? Miramos para atrás. Muchachos, ¿alegas a tu abuela? Ya no, mi abuela. Pero háblalo fuera. El ayuntamiento y el grupo Vuxus presentaron ayer el relato escrito por Francisco Tarragona titulado La Reina Mora. La historia de una hembra de peche azul que vive en Estocolmo y pasa los inviernos en la charca de Suárez hasta que decide abandonar el grupo de migración y quedarse en el humedal de Motril para conocer el canto del ruiseñor en verano. El libro, editado hace tres años por el consistorio y el grupo Vuxus, ve ahora la luz. El concejal de Economía y Hacienda, Francisco Sánchez Cantalejo, fue el encargado de presentar esta publicación del ayuntamiento y resaltó la figura de Francisco Tarragona en el ámbito de la divulgación y la protección del medioambiente. Una persona entrañable de Motril, comprometido con esta ciudad, pero sobre todo, comprometido con la naturaleza y el cuidado del medioambiente. Pionero en defender la protección de los espacios naturales e introducir en los centros educativos la educación medioambiental, tan importante para las futuras generaciones. Para quien no tuvo la suerte de conocerle, lo podrá comprobar bien en el libro que hoy nos encontramos presentando, La reina Mora, dirigido principalmente a niños, pero que sinceramente cualquiera podría disfrutarlo. Las páginas han sido elaboradas desde el corazón y el cariño que le tenía Motril y quiso inmortalizarlo para siempre haciendo una de las cosas que más le gustaba, que era escribir. La entrañable historia de La reina Mora tiene a un ejemplar de hembra Pechiazul como protagonista, que a pesar de proceder de Estocolmo, decide pasar los inviernos en Motril por su magnífico clima. La aventura no solo conseguirá emocionarnos, sino que también nos hará aprender sobre cómo se producen las migraciones de la ave y cuáles son los inconvenientes que encuentran durante su largo viaje. Sánchez Cantalejo ha afirmado que, además de Lucy Humar, la pareja protagonista del relato, la charca y el entorno de Motril tienen un papel importante en La reina Mora. Todo esto teniendo presente que el querido Motril de Francisco Tarragona es otro gran protagonista del libro. Y es que nuestro amigo no se equivocaba. Motril es una gran ciudad en muchos aspectos, pero la naturaleza sobresale por encima de todo. Nuestras playas y parajes montañosos son de los más hermosos de la provincia y el excelente clima hace propicio que muchas especies de animales hayan elegido Motril como su hogar durante todo el año. Tened presente que desde el Ayuntamiento os vamos a apoyar en todo aquello que podáis necesitar y estamos dispuestos a escuchar las propuestas que nos trasladéis, porque estamos seguros que confiando en vosotros estamos contribuyendo sin duda a su vez a que la riqueza medioambiental de Motril perdure y al tiempo disfrutemos de ella desde el respeto y el compromiso. Por su parte, el representante del grupo Buxus, José Larios, ha comentado cómo surgió este trabajo. Voy a explicar un poquito cómo se surgió esta idea de este libro. Yo recuerdo ayer, como si fuera ayer por la tarde, como Paco, llegó a mi casa con una carpeta de cartón que él siempre llevaba de goma, de estas azules típicas, y me dijo una cosa. Pepe, tengo la idea de volver otra vez al inicio, a volver a la educación infantil y a los colegios, a hacer de cuento a cuento, y quiero escribir un cuento que sea protagonista de la charca de Suárez y la reina Mora. La ilusión de Tarragona por componer un texto mejor le llevó a inscribirse en un taller de escritura del que surgió esta redacción. Aprendió a escribir en prosa. Y aquí tenéis el ejemplo de este cuento. Los capítulos fueron mejorando. Y la verdad que es una pequeña obra de arte. No me quiero enrollar mucho. Para los que lo conocisteis, ¿qué os voy a contar de Paco? Para los que no tuvisteis la suerte de conocerlo, era una persona que os podía caer bien o mal. Tenía esa facultad. Lo que sí, indiferente, nunca os dejaría. Porque era una persona que llenaba, ilusionaba. Alberto Feixas fue el encargado de leer una carta remitida por uno de los fundadores del grupo Buxus, Manuel Arellano. Hay que nacer con ese poderoso espíritu. Con el esfuerzo que suponen las ideas y su realización. Los obstáculos de amigos y enemigos, de instituciones. Pues aún así, Lucy dice, estoy dispuesta a hacerlo. Da igual que pasen los días, los meses y los temporales de Poniente. Todo finalmente se consigue con esfuerzo y dedicación. Cuando la bandada de pechiazules se prepara para la partida, Lucy sigue en sus trece. Da igual que vuelvan a repetirle, es una locura impropia de tu inteligencia. Aunque la empresa sea arriesgada, aunque intenten convencer a sus amigos y amigas de que la acompañen en su aventura, y estos se nieguen. Ella no cede. A pesar de llantos y soledades, la esperanza es lo último que se pierde. Lucy quiere conocer el más hermoso canto jamás oído. Lucy conocerá la belleza y la serenidad del Ruseñor. Tal vez, dice don Manuel Arellano, deberíamos de llamar a este cuento Paco y la Charca de Suárez. El Teatro Calderón recibe el sábado a las nueve de la noche el espectáculo Alegoría Flamenca, de la raíz al aire. Actuarán Rafael Soler a la guitarra, Julián Heredia con el bajo, Antonio Gómez con percusión, David Gómez y Ángel Boca Negra con violín, Alicia Morales al cante y el baile de Coral Fernández. El precio de las entradas varía entre los 11 y los 8 euros dependiendo del lugar elegido dentro del recinto. La procesión de la Virgen del Rosario por las calles del casco histórico de la villa puso fin ayer a las fiestas de Salobreña que se han celebrado desde el pasado miércoles con gran afluencia de público en todas las actividades propuestas. La Virgen del Rosario 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 ¡Gracias! 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 editado por el Ayuntamiento y el Grupo Buxus